Las propuestas no han acabado No podría parar si es que manifiesta Salve a diario, renace en promesa Desde abajo han salido y suenan Marchan viajeros de la tierra buena Fuerza ideal de sobre sensaciones Apareciendo en todas direcciones Alma idea y sea en algo lúcido En vuelo del suelo levanto Y resulta andar si es que complementa Porque a diario alivio fomenta Desde arriba se arroja ahora Recepción de sombras, extensión de auroras No podría parar si es que la presencia Salve a diario, renace resistencia Hasta donde alcance ocasión Desde el principio a la conclusión Para los que habrán de venir Por todo si es que está aquí Si resulta andar siempre Creen creencias salve a diario Una resistencia Las propuestas no han acabado Se respetan y todas Decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir Y sentirán lo que hay que decidir No podría parar si es que se aproxima Cima domina, retroalimenta, anima No sabría mentir si existe iniciativa Grita y resalta, evento asociativa Arrastrando hacemos el total empeño Por querer hacemos, pues si duermo sueño No podría callar, timar o desviar Por los que habrán de pasar Aparte al fin de un universo cercano Cientos en cientos tomados en mano Ilumina el cielo en voluntad Vierte eterno en cordialidad Aparte al fin de costumbres reales Cantos y cantos, sonidos filiales Si resulta andar siempre en creencia Salve a diario una resistencia Las propuestas no han acabado Se respetan y todas Decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir Las propuestas no han acabado Se respetan y todas Decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir ¡Suscríbete al canal! Las propuestas no han acabado Se respetan y todas Decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir Las propuestas no han acabado Se respetan y todas Decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir No podría parar si es que manifiesta Salve a diario renace en promesa Desde abajo han salido y suenan Marchan viajeros de la tierra buena Fuerza ideal de sobre sensaciones Apareciendo en todas direcciones Alma idea y sea en algo lúcido En vuelo del suelo levanto Y resulta andar si es que complementa Porque a diario alivio fomenta Desde arriba se arroja ahora Recepción de sombras Extensión de auroras No podría parar si es que la presencia Salve a diario en las de resistencia Hasta donde alcance ocasión Desde el principio a la conclusión Para los que habrán de venir Por todo si es que está aquí Si resulta andar Siempre creencia Salve a diario una resistencia Las propuestas no han acabado Se respetan y todas Decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir Las propuestas no han acabado Se respetan y todas Decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir No podría parar si es que se aproxima Sima domina retroalimenta anima No sabría mentir si existe iniciativa Grita y resalta evento asociativa Arrastrando hacemos el total empeño Por querer hacemos pues si duermo sueño No podría callar, dimar o desviar Por los que habrán de pasar Parte al fin de universos cercanos Cientos en cientos tomados en mano Ilumina el cielo en voluntad Vierte eterno en cordialidad Parte al fin de costumbres reales Cantos y cantos sonidos filiales Si resulta andar siempre en creencia Salve a diario una resistencia Las propuestas no han acabado Se respetan y todas Decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir Las propuestas no han acabado Se respetan y todas Decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir Y sentirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que vamos a sentir Las protestas no han acabado Se respetan y todas, claro, decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir Las propuestas no han acabado Se respetan y todas, claro, decidirán lo que vamos a sentir Y sentirán lo que hay que decidir No podría parar si es que manifiesta Salve a diario, renace en promesa Desde abajo han salido y suenan Marchan viajeros de la tierra buena Fuerza ideal de sobresensaciones Apareciendo en todas direcciones Alma, idea y sea en algo lúcido En vuelo, del suelo levanto y resulta anulado